Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. De jugadores para Emelec, para Barcelona, es cierto lo de Arboleda, León, Castillo, Leo Fernández, Felipe Caicedo, bueno, la pregunta que voy a hacer aquí, usted señor Saavedra, usted aprobaría, como opinión nada más, la presencia de Felipe Caicedo en el fútbol ecuatoriano en Barcelona? Es que depende de muchos factores, porque hoy vi la cuenta de Encha Amarillo que estuvo hablando de Vito Muñoz, yo creo que tiene credibilidad Vito Muñoz, y él daba la información que Felipe Caicedo está pidiendo 150 mil dólares, mensuales, que lo de la casa, lo de un guardaespaldas, eso es normal, eso no es nada del otro mundo. Y más aún la situación del país, recontraentendible. Exactamente, entendí. Si es que es verdad que ha pedido todo esto, porque ahí habló hasta de un mall que tenga ciertas marcas, bueno, ahí, eso dijo Vito, que yo estuve atento a que, si a mí me dicen que es 150 mil, está excedido en el mercado ecuatoriano. O sea, no hay, podrá haber un jugador por ahí que te gana 80, 90, 70, 60, pero conocer que pasen los 100, yo creo que a lo mejor Antonio Valencia llegó a 100, pero venía activo el Manchester United. O sea, la gran figura del Manchester, peleado con Barcelona, con una Copa América que tiene un sobrepeso, lo que quieras, pero era Antonio Valencia. Felipe Caicedo me parece un jugador importante de selección, él rompió un récord ahí de goles, cantidad de goles consecutivos en eliminatorias, hablamos de las eliminatorias 2014-2018. Sabemos de su valía, de su calidad, y de lo que puede dar, y aparte que es hincha, pero me parece muy alto ese costo. Hoy sería aporte para Barcelona, me aparto de todos esos detalles. Ahora, si sacamos todo eso, yo creo que Felipe Caicedo le puede quedar chiquitita de la Liga. Para mí, sí, sí, para mí es un tremendo delantero, que viene de Europa, que nunca jugó acá. Yo no discuto la calidad de él. Hoy, me parece, hoy, no sería el aporte que todos creemos o suponemos podría ser. Es que si él se recupera, Carlos Víctor... Mira, Milagos de Años estuvo un año sabático, el anterior, en China, y el juguero le quedó chica. Son 12 idas a la altura lo que le espera. A Barcelona y Emelec son 12 idas a la altura lo que le espera en el 2024. Son 6 partidos de Libertadores en 6. Delfín y Orense son los otros aliados costeños, para llamarlo de alguna manera. Orense está con un desencanto tremendo, por eso que no entraron a la Copa, ya se fue Pechón León. Era de verle la cara a los palacios en el... Orense normal, porque tenía la clasificación normal. El economista delgado está más molesto todavía, porque el equipo que está ahí para Libertadores se va a la clasificación. Pero le digo algo chino. A ver, yo... Y Emelec, ¿qué es hoy Emelec? Está bien, pero yo le... No hay nada. Pero no va contra todos. Pero está bien, pero es chino. Yo no sé, Ramón, pero... Carlos Víctor. Dos seguidas a la altura, Felipe Caicedo. Pero a ver, Felipe Caicedo físicamente... A ver, él es un profesional a carta cabal. O sea, yo no creo que a él le vaya a costar mucho el tema de altura. El principal, para mí, el principal interrogante es cómo está de su cuerpo en cuanto a las lesiones. Porque él, en los últimos dos años... Se lo va trabajando bien, ¿eh? Pero ahorita. O sea, porque él juega... Tío regular. Él juega partidos y tiene molestia acá. Sí, eso es un trabajo estático. Y todo lo de acá. No hay movimiento. Porque él, aparte, siempre, toda su carrera, por su biotipo, por su físico y todo lo demás, siempre tuvo problemas. Siempre con la pregunta, sensei. Entonces... Jaime Yoví, si él no tuviera esos inconvenientes, yo le digo, para mí, puede ser un aporte... Jaime Yoví dio un Emelec o no dio un Emelec. Para mí sí. Dio un Emelec para ustedes. Y marca diferencia, ¿sabes por qué? La misma edad... Por su profesionalismo. Los dos son 88, categoría... Sí, 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 pero... Sí, pero hay una... Solo este detalle. Los dos son categoría 88. Los dos. Ya. ¿Tienen la misma edad? Jaime Yoví, usted dice Carlos Héctor Quezzi, vio acá en el fútbol ecuatoriano. Felipe Quezzi es igual de profesional que Jaime Yoví. Los dos son tranquilos, no se han conocido escándalos ni nada. El tema de lesiones es verdad que ha sufrido Felipe Quezzi. Entonces, en lo máximo, en el umbral, ¿quién ha sido mejor jugador? Jaime Yoví o Felipe Quezzi? Diez veces, Felipe. Diez veces, Felipe. Yo por eso digo, si a mí me dicen que el chequeo médico, que se adapta económicamente, Felipe Quezzi es para Copa Libertadores, para los equipos que se acostumbra a jugar en Europa. Opa, por eso, por todos esos detalles que tú contaste hace un ratito. Yo ya visualizo, y no es que soy adivino. Aquí van a estar más preocupados del entorno de Felipe, la vida de Felipe, lo que hace la mujer de Felipe y todo. Pero es normal, pero es normal. Es el precio de ese mejor que es. Es como que mañana trae la mujer. Le pasó a Valencia cuando volvió. Le pasó a Valencia cuando volvió. Porque eso va a ser normal en un jugador como Felipe. Ahora, si Santiago Bucarán está en los hackers y todo eso, Santiago Bucarán, imagínense, por medio bailar nomás. Ya me lo sacan enfarando, lo han entrevistado ayer y todo. Santiago Bucarán es el tiro, que hagan un subido. Él puede hacer lo que quiere, exacto, pero eso es lo que voy. Santiago Bucarán siendo periodista deportivo, tiene una exposición tremenda. Santiago es el muñeco de la ciudad. Ustedes hablan de Jaime Yoví. Jaime Yoví para mí no fue tan regular. Claro, dio en algunos partidos y ya. En el MLE. No es que dio todos los minutos jugados. Jaime Yoví marca goles en tres partidos. Pero yo sí creo que terminó sorprendiendo más por el pasado inmediato. Porque Independiente no fue a corte, no jugó. Él tampoco venía teniendo tantos minutos espectaculares donde estuvo. Si viene Felipe Caicedo. Yo me remito a lo que decía Germán. Y creo que ya lo hemos repetido hasta la saciedad. Físicamente debe estar bien para tener una regularidad. Porque si usted viene a Barcelona en un estado físico espléndido, donde no tenga lesiones recurrentes. Donde usted juegue los partidos de Copa Libertadores. Donde se va a necesitar un delantero de la categoría y de las características de Felipe Caicedo. Y en el campeonato ecuatoriano con esa llegada a la altura. Perfecto, que venga. Pero es que bien. Hace un rato dije que quería decir algo y nos fuimos a otro tema que tuve. Pero tenía que ver con esto de acá. Allá por los 70, el economista Rollero, presidente de Barcelona. Emparejamiento de Copa Libertadores de América, Barcelona y MLE. Eran los representantes nuestros en Copa, la modalidad era otra. Digamos, contra el campeón y vicecampeón de Colombia. Deportivo Cali, Atlético Junior. Dijo Rollero. Barcelona necesita para esta Copa competirla, pelearla. Un jugador de calidad. Y se fue a buscar al Felipe Caicedo de esa época. Que era Alberto Spencer. Parecí, ya, 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 casi, ya terminando su carrera en Peñarol. Lo fue a buscar. No iba a ser fácil la negociación porque él tenía su palmarés y lo que es ahora. Lo a timbrar como uno se lo merecía. Guardando las distancias, correcto. Pero Rollero va, lo convence, negocia y se lo trae. Ahora, fue el boom, la sensación, la mejor contratación Barcelona la traía. Alberto Spencer volvía al Ecuador. ¿Y fue bien? A cerrar su carrera. ¿Le fue recontra bien? Ya venía con la calidad profesional. Porque venía de un... Ya venía... Súper profesional. Pero tenía problemas de lesiones recurrentes o no. No. No, no, no. ¿Puedo decir algo? La diferencia. Ahorita me acordé de otro detalle que usted hablaba de jugar en Quito. Carlos Víctor, usted que tiene gran memoria y a todos los compañeros acá. ¿Cuál fue el último delantero ecuatoriano que en eliminatorias marcó diferencias sin importar la altura? Los goles están... No. Fue Felipe Caiciero. Están los goles ahí, haciéndolos en Quito. Y acuérdense que... Una cosa, Felipe no jugó con el tico. No alcanzaron a jugar juntos. No. Saquen los goles de eliminatorias. Yo hablo de eliminatorias. Ender Valencia tiene pocos goles en eliminatorias. Pocos goles. No pasan ni tres goles. Eso cuatro. Sí. En eliminatorias. Y en Quito, más que nada. Si en Quito le sacaron la estadística que en el 2017 no marca. Ya. Pero Felipe Caiciero en eliminatorias. En partidos en Quito. Marcó muchos goles. Y acuérdense que nosotros destacamos algo que conocimos juntos justamente, sensei. Lo que dosificaba. Felipe Caiciero era vivísimo. Ese una falta. Se te comía dos minutos y ahí se recuperaba. Se recuperaba todo el equipo. Se va a parar. Paradito. Te generaba faltas y todo. Y corría cuando debía correr. Y yo soy el salto de calidad. Carlos Víctor. En esta Copa Libertadores y Sudamericanas que Barcelona estuvo este año. El polaco Fiori Seu que debajo del arco contra el Strong. Se come el uno a cero. Debajo del arco acuérdese. El goleador del último torneo. Es verdad que la segunda etapa fue mejor. ¿Cuál fue el mejor partido de Felipe en la selección de Ecuador? El que recordemos. Contra Venezuela. El mejor partido. En Venezuela. El mejor partido a nivel general. General. Copa América-Brasil. El 4 a 2 que pedimos que estuvimos allá. Argentina. 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 Argentina en el 2011. Oye. 4 a 2. El más fuerte. El más fuerte. Contra Brasil fue. Él puso el empate después del 2 a 2. Sí. A ver. Que lo insultó a Erazo. Juega. Se lo comió a Thiago Silva. Igual recuerdo contra Argentina cuando le ganamos allá. Allá el goleador. Juega muy bien. No, y hizo un buen partido. Y el 2 a 0 pues el metió un tremendo pico. Con la corrida de Antonio, ¿no? A ver. Pero volviendo al tema. Yo lo que dije. Yo que estuve en el Inter Felipe. Hace dos años nomás. 2022. 2022 estuvo, ¿cierto? Año y medio. El año pasado. Era justo lo que yo quería decir. Para mí el Felipe Caicedo del Alasio. Espectacular. Espectacular. Era un buen cambio. No, no, no. Para mí. Para mí. No se fue un buen cambio. Espectacular. Hace como 4 años. Eso se hace unos 4 años. Y luego el Felipe Caicedo del Inter. No, ahí no hubo nunca. No hubo nunca. Entonces, ¿qué Felipe Caicedo? Llegaría al fútbol ecuatriano. A eso quiero llegar. No, eso quiero llegar. A ver. Porque si viene el del Alasio. No, pero es que no se lo voy a la cosa. Es que es verdad. Se está hablando de Felipe Caicedo del Barcelona. Meta en Ecuador. Meta en lo que quiera. ¿Cuánto tiempo de contrato tiene el polaco con Fiedrizevsky en Barcelona? Dos años más. Ya. ¿Ustedes creen que Felipe Caicedo actual mejora al Fiedrizevsky actual? Pero es para competir igual. O sea, ahí... O sea, entonces... ¿Van a tener un jugador de 150 mil para tenerlo en la banca? No, pero... No va a ser banco Felipe Caicedo. Felipe Caicedo, por Dios. Se va abajo. Se va abajo. Sí. Felipe Caicedo es mucho más pelota que el polaco. Pero es mucho más pelota. Lo que yo te digo, José Miguel. A ver. Primero. El Felipe Caicedo del Alasio, evidentemente en ese momento no venía al fútbol ecuatoriano. Era imposible. O sea, no venía. No venía. Está viniendo un... El que venga al fútbol ecuatoriano es porque ya está de bajada en su carrera y es normal. No puedes traer... Si Pablo Guerrero estuvo suspendido y todo, dos años perdido. En su mejor momento nunca vas a poder traer a un jugador acá al fútbol ecuatoriano. Eso es imposible. Alianza Lima lo acaba de renovar Hernán Barco con 40 años. Entonces, viendo esa situación, yo entiendo el debate porque sí hay muchas dudas con Felipe Caicedo. Y yo las entiendo totalmente. Yo las tengo. Hay muchas dudas. Hay muchas dudas por un tema físico. ¿Cómo vos con Paolo? Es un tema físico normal. Ahora, si Felipe, repito, no vuelve a sufrir de los inconvenientes musculares, como sí lo ha pasado en el último tiempo, yo creo que eso es mejor que acá está más diferencia. Es que ese es el problema. Yo creo que estamos dando la vuelta en el mismo asunto. Estamos dando la vuelta porque es lo que hemos repetido. El problema físico es lo que marca esto. Nada más. Los futbolísticos no lo marcan. Hay un contrato por actuaciones. Si está escuchando la dirigencia, a lo mejor ya está descartado Felipe Caicedo. Estamos hablando, pero bueno. A Paolo Herrero no se enteró la gente de liga acá. Pero vayan a preguntar el contrato que tenía con la Academia, con Racing Club de Avellaneda. Carlos Víctor, esto es confirmadísimo. No le salía caro a Racing Club porque Paolo aceptó, Paolo aceptó por cantidad de actuaciones. Entonces, ¿a qué hora está el sueldo? Listo. Y si te lesionas, esto es negociación pura. Es negociación pura. ¿Qué pasa si te lesionas? ¿Qué pasa si tú no llegaste a cumplir los 3.000 minutos en cancha? Por citar o no, estoy hablando así. Que son cosas que se negocian en los contratos. Entonces, mira Felipe, está este temor, tú eres hincha, queremos hacer el esfuerzo. Pero pasa esto, vamos a un contrato de cantidad de minutos. Si te lesionas, nosotros también te damos seguro porque es tirar la casa por la ventana. Pero venían jugando el 9-9, punta a punta. Sí, 9-9. ¿Y sabe qué? Al Inter lo llevan por ser un gran cambio. En la Lazio terminó, no siendo titular, sino que por el gran cambio. Y por el entrenador, evidentemente. Sino que llegó sobrecargado, llegó con lesiones. Y él llegó al Inter. Y en el Llenová le pasó lo mismo, se lesionó. Él llegó al Inter solamente para terminar temporada los últimos seis meses. Porque había que tener un pan. ¿Económicamente puede ser también rentable para Liga de Quito Felipe Caicedo? No, no. ¿No? No creo. ¿Por qué vete a Liga de Quito? No, porque leía también que Liga de Quito está interesada en Felipe Caicedo. Que es Scouting Barcelona. Que leía a Alexander Boloño, se lo llevó independiente. Pero es normal. Quiere a Rangel, se lo quiere llevar a Liga de Quito. Pero es normal. Quiere a Felipe, no quiere a Liga de Quito. Que es Scouting. Pero es parte del proceso de venta o sustenta. A ver, el buen jugador va a despertar interés. El buen jugador va a despertar interés. El buen jugador va a despertar interés de todos los equipos. Aparte, a Felipe Caicedo no tiene que descubrirlo. Todos sabemos lo que es Felipe Caicedo. Pero a mí me sorprendería que Liga se muestre interesado por Felipe teniéndolo a Paolo Guerrero. Es que eso es lo que... Puede ser por algo. Puede ser que no llegue a acuerdo. Salvo que Guerrero se vaya... Eso es de lo que voy a... Yo no sé por qué Barcelona estaría interesado en Felipe Caicedo. Se lo tiene al favor. A ver, miren. Es que Liga de Quito... Necesita otro delantero más. Ok. A ver, un ratito. Oye, muy aparte de que lo que yo piense de Felipe... Una copa... Pero vea, pero deme un dato. Yo voy con datos. Una copa de libertadores de América te exigen... ¿Cómo no va a ser un delantero de características importantes? ¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero, por Dios? 39 años. Ya, ¿cuántos tiene Felipe? 36. ¿Cuál es de más categoría? ¿Cuál es de más categoría Felipe? Tiene más categoría. Ya, los dos se pasaron lesionando. Llegó Paolo y no tuvo un buen año. ¿Cuál es más que Herrera? Llegó Paolo y no tuvo un buen año. O sea, que no ha terminado un buen año para ti, Paolo Guerrero. Ah, se terminó los últimos cinco partidos. O sea, que no ha tenido jerarquía. Para ti, Felipe, no tiene jerarquía. Felipe tiene jerarquía. Ahora va a llegar acá y le va a quitar el puesto al máximo. Pero es que no sabemos si verdaderamente puede estar. A ver, el polaco es un buen 9. Pero el polaco tuvo... Es un buen 9. Es más, yo te digo que hoy probablemente arranca siendo titular en Barcelona. Lo que yo te digo es que para ser protagonista en Copa Libertadores, creo que no es el 9 que necesita Barcelona. Necesitas un 9 de... Mira, puedo decirte algo, puedo decirte algo. Sí, José Miguel, puedo decirte algo. Mira, el polaco ya fue probado este mismo año en fase de Grupo Libertadores. Y fue probado también en las llaves de Sudamericana. Pero no era su mejor momento. No, está bien que no era su mejor momento. A él le costó mucho lo de la confianza. Hablaba de la estructura, lo del entrenador, que no le llegaban tantas. Con López le han llegado mejores a definir. Igual, yo me acuerdo la de Strong, que es de bajo a largo, que no la pudo mandar a guardar. No le vi buenos partidos. Bauman tampoco. Se va Bauman para ya el siguiente año. Vamos con Mastriani. Semifinal contra Fluminense. Mastriani que le está yendo muy bien en Brasil. Y es verdad, algunos pueden... Y yo trato de entenderlo. Algunos me pueden decir que la estructura no acompañó a este tipo de delanteros. Y creo que ha cambiado con López, de alguna manera. Han mejorado el volumen de juego y la cantidad de opciones de goles que generan. Pero Gonzalo Mastriani tuvo algunas en los primeros minutos. No las pudo terminar de mandar al fondo. Y yo creo que un jugador como Felipe Caicedo, así como Paolo Guerrero, Marcelo Moreno Martins, tienen un salto de calidad distinto. Que han demostrado en Europa. Yo estoy diciendo, porque me puede salir uno, ¿Cómo vas a comparar la ficha de Felipe con Paolo? No la estoy comparando. Pero yo marco esto. Paolo, contratécnico universitario, que se pasa del largo quintero al minuto 3, 4. Solo amable. Oye, mira la definición. ¿Qué calidad? ¿Cómo abre el pie y la pone al lado del palo? Y tranquilito, sin nervios ni nada. Eso tiene el delantero goleador de calidad. Y te buscan... Pero yo te estoy mirando la calidad. Escúchenme, yo te entiendo. Antes de que me hables de los datos, porque yo sé que me vas a... Al músico, el copano le queda. No, me vas a hablar de datos de qué está haciendo Felipe Caicedo o qué hizo. Perfecto. Yo te pongo dos ejemplos en el fútbol ecuatoriano en los últimos años. Fidel Martínez. Fidel Martínez en su primer ciclo en Barcelona. Venía sin ser regular. Inclusive pidió hasta permiso a Guayaquil City para entrenar. Luego fue goleador, creo, de Barcelona en Copa Libertadores y cumplió un buen año. Esa es la primera etapa. No, esa es la primera etapa. No, esa es la primera etapa fue goleador. Y ahí se jugó a la última China. Ya. Te pongo otro dato. Que es reciente. Miller Boláños. Sí, un año sin jugar. Yo siempre he dicho. Y usted, y usted, y usted... Yo estoy negando la calidad de... No, no, no. Ni se hablemos con datos. Yo estoy hablando con dos datos. De ahí, Miller Boláños. Venía sin jugar un año. Y ese Miller Boláños, el MLG fue dependiente de Miller Boláños. Sí, pero sí, un detalle. Un detalle. Un detalle. Porque se le pega a José Miguel porque pareciera que lo que le decía estaba... No, no, no. Se le pega. No, no. Le estoy hablando de los datos. A ver. Porque hablando de datos. No. Datos a día de hoy para Felipe son malísimos. Son malísimos. Son malísimos. A eso voy. Son malísimos. A ver. Ustedes viven el nombre de Felipe y está bien. Yo le entiendo. La actualidad de Felipe hace años no es buena. ¿Cómo? Que pueda acá recuperarse. Sí. Yo no podría ser que sí, pero hoy el momento de Felipe hace un buen rato. Yo no he dicho que es bueno. No es bueno. Yo no he dicho que es bueno. Entonces déjenme dar un dato. No significa que viene Felipe y que de repente acá la va a romper porque... No, es que... Hay dudas. Es que José Miguel es vivo porque él dice y pregunta. Es vivo. ¿Ustedes creen que con 37 años este... Pero es que sé. Es que no lo sabemos, José Miguel. Porque se va a tener una apuesta por 150 millones a que perla impuesta. Es que si tienes plata lo puedes hacer. Es que es una apuesta muy alta. Y yo entiendo, José Miguel. Es una apuesta no de 5 dólares. Es una apuesta millonaria. Y para ser una apuesta millonaria a ese nivel, sí te lo tienes que pensar, repensar y repensar y repensar porque hay argumentos para dudar. Es totalmente de cierto. Totalmente de cierto. Después que también Felipe puede recuperarse acá. Así mismo era una apuesta a Miller Bolanos y así mismo era una apuesta a Fidel Martínez en su momento. ¿Quién es el máximo goleador en la era Liga Pro? En la era Liga Pro. Hoy en la era Liga Pro. ¿De este qué empezó Liga Pro? Es el polaco. El polaco Fidelis. 52 goles y llegó en 2020. Listo. ¿Ese dato no lo sabía? Sí. En Auca. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Es un goleador certificado. O sea, bien, es un goleador certificado. En el cual se van a ver certificado. En el 2021, Fabián Bustos convenció a la dirigencia en el 2021. Escuchen, escuchen, no sé si. Es que es el mismo dato que le voy a dar. En el 2021, enero de 2021, diciembre de 2020, Fabián Bustos convenció a los dirigentes de Barcelona con el mismo dato que en esas últimas cuatro temporadas. ¿Quién era el goleador? Carlos Garcés. ¿Qué pasó con Garcés? No la vio. O sea, lo llevaron a... Yo estoy hablando del momento actual de una disco. De lo que vio, de lo que vio. No, pero no es. No, pero no es. Ese dato es muy bacán. Pero te digo algo. Fiduzeus, que para usted tuvo algunos partidos donde verdaderamente Rinyunes necesitaba a Barcelona en ese gol. Sí. Si no, ¿quién ganó el devuelo? En algunos. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Mira, qué buenísimo este... No, está bien, el dato es bueno. Esta discusión absolutamente futbolera que armaron José Miguel con Ramón. Yo tengo una... Algo que lo he comentado siempre. La data no valora talento. Correcto. Para mí la data... En esa parte no. Felipe es un jugador de mucho talento. Sí, sí, sí. Y tus datos numéricos son correctísimos porque es prueba. Es refrendar un poco lo que hicimos que hacer. Hace rato no está bien, Felipe. Ahora, aparte de usted y usted, usted no participe. ¿Quién ganó este debate entre José Miguel y Ramón? Para usted, José Miguel, creo que es con el último dato de José Miguel. Con el último dato. ¿Usted, Nicolás? Empate. 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 Para usted, yo estoy más helado. Ajá, ajá. Déjenme aclararles algo. Oiga. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver el debate. ¿Quién lo ganó José Miguel? Mi mujer. Perdón. Mi amigo, lo cito. Escúcheme. Pero, vea, Felipe Caicedo. Lo que puso Vito, Felipe Caicedo lo ha citado en Twitter, y emoticones de burla, de burla completamente. Riendo. Y la mujer también, lo dice tan seguro que hasta parece verdad. OMG, puso, oh my God, oh mi Dios. Y lo pone también burlándose de la información. O sea, que no aportó. Entonces, lo que ha hecho Vito no es verdad. No hay 250 mil. Imagínate. No, pero 150 mil guardaespaldas. Un gol con diferentes marcas. Pero ya Vito consiguió lo que quería. Llamar la atención, ganar likes. Bueno, ya, después cada uno... Yo no quiero que me maten así tan feo. A ver, vamos a la pausa. A la pausa. La votación suya. ¿Por qué? Guíganos el debate. Guíganos el debate. Ah, no. Para mí. Yo dije, mi osito. Y creo que con esto, que acaba de saltar Felipe y la mujer. Yo creo que está avanzado, Leo Barceló. Se va a estar haciendo. No pararían bola. La plena. 1-1. 2-1. 2-1. Para ustedes, empate. Usted es el 6. José Miguel. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego. Chau. Gracias.